Bueno, el personal del Metro de Caracas tiene, es decir, el Metro de Caracas tiene una deficiencia enorme en cuanto al personal para atender oportunamente todo lo que es la operación de apertura de las estaciones a la hora indicada, que es a las 5 de la mañana y también en la operación de los trenes, en el movimiento de los trenes. Esto realmente causa un grave problema en los usuarios porque no llegan a tiempo de sus trabajos, tiene que tomar medidas alternas con otros sistemas de transporte que están colapsados, tiene que enfrentar parte de la inseguridad que se ve en la ciudad a esas horas de la mañana y bueno, en general las instalaciones mismas del Metro que no tienen atención para en caso de atender cualquier falla, cualquier caída de uno de los sistemas operativos del Metro. El movimiento de pasajeros se ve muy afectado con esto, porque muchas veces la gente entonces no va a tener ningún tipo de orientación, no va a haber que le dé mensaje en las estaciones de si viene un tren o si un tren está en el andén y no se mueve, ¿por qué no se mueve? Ese tipo de orientaciones. Gracias.